Ricardo Vélez, presidente de la Defensa Civil del municipio de Chía, nos habla acerca de la celebración de los 49 años de esta entidad. Tan pronto salió la iniciativa del señor alcalde de la administración local, pues nos adherimos inmediatamente al proyecto. Estuvimos por redes sociales trabajando arduamente, tuvimos la cooperación de varias personas que internamente lograron recaudar dentro de la población bastantes recursos. En el primer día se recogieron aproximadamente unas 6 toneladas de agua que nosotros transportamos a Bogotá directamente. Sin embargo, una directriz de la Dirección, valga la redundancia general de la Defensa Civil colombiana, nos impidió mantener el trabajo. Entonces tuvimos que suspender porque se estaban haciendo unas labores directamente de cooperación allá y distribución de agua a través de carrotanques. Entonces, a raíz de eso tuvimos que suspender, pero la respuesta de la comunidad con Defensa Civil fue bastante, bastante positiva. La gestora social del municipio de Chía resaltó la colaboración que ha presentado la Administración Municipal de Chía para los hermanos de La Guajira. Sí, estamos para colaborarle a los hermanos de La Guajira. Tenemos tres puntos estratégicos para la recolección de agua. La estamos pidiendo en bolsas. Los puntos son Secretaría de Gobierno, Emcer Chía y la emisora. Ya se ha llevado una primera parte y ya en este fin de semana llevaremos la otra parte de la ayuda. Rescató la gestora social la solidaridad por parte de la comunidad de la Ciudad de la Luna. Tenemos una ayuda del 100%. Notamos que Chía es muy solidaria y hemos tenido bastante apoyo por parte de todo el personal de Chía y empleados de todas las personas nos han colaborado bastante. Gracias por ver el video.